Mira vos. El mal de amores, se quedaron las chicas y dijeron, nosotros no hablamos del mal de amores. ¿Qué es el mal de amor? ¿Qué es? Y bueno, cuando se termina, se corta y quedas con ese vacío existencial que siempre, de alguna manera, termina en otra, en el bar, en la bebida. Puede ser que se corte o puede ser que no haya sucedido. Puede ser el amor no correspondido también. No correspondido, exactamente. Alguien que ha estado enamorado mucho tiempo de una persona y esa persona no le ha... Y entonces ahí aparece el despecho y el... El alcohol. Y puede aparecer el alcohol. ¿Te pasó? O puede haber una dosis extra de amigos o la vida, uno se puede convertir en un comprador conmigo. La decepción, ¿no? Por ahí la decepción de alguien puede ser un mal de amor también. Sí. Sí. Eso puede ser que me haya pasado. ¿Han sufrido mal de amores? A mí en ese sentido sí me ha pasado decepcionarme de una persona y entonces que eso me... Y de quedarte más... Te aprieta el corazón, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Me ha pasado. ¿Y Norma parece que estás... No, yo no. No. Nunca un amor no correspondió a Norma. No, nunca más. Desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿No fueron a Tecnópolis todavía? No, no han podido. Bueno. Bueno.